Nito, entre Cecilia Milone. Vos hablaste con ellos. Hablé con los dos. Siempre me gusta la palabra del protagonista. ¿Qué dicen ellos? Hablé con los dos. Mirá, primero empezamos a escuchar versiones de que había una crisis fuerte, en realidad, entre Cecilia y Nito. Y todos sabemos que la historia de ellos viene de hace añares, que la remaron contra viento y marea, que hubo infidelidades de por medio hace añares también. Y después dijimos, bueno, ya está, viste, pareja para siempre, van a envejecer juntos. Bueno, empezaron estos rumores y le dije directamente, le escribí a Cecilia, y le dije, Ceci, posta, hay crisis entre vos y Nito. ¿Y qué dijo? Con Nito sí, me dice así, literal, con Nito sí. Tuvimos un tema con el perro. El tercero en discordia, señoras y señores, no era un hombre, era Diego. Muchos decían, Diego, hay un tal Diego. Sí, el perro. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una vecina, me cuenta Cecilia, en el departamento que ellos alquilaron, con el cual tienen más problemas que los Pérez García, que fue directamente a tocarles el timbre del departamento a la madrugada con una nena pequeñita, increpando directamente a Nito y a Cecilia porque la nena no podía dormir, supuestamente por el escándalo que hacía Diego. Diego el perro. Exactamente. Cecilia me dice, mira, la verdad, no, el perro estaba jugando con un huesito, de esos que tienen todos los perros. Dice, pero tampoco fue para tanto, se le habrá caído tres, cuatro veces, pero tampoco es como para que digan, no puedo... ¿Pero qué tiene que ver con la crisis de ellos? Bueno, la crisis se arranca con este departamento, con el cual tienen tantos problemas, que alquilaron a una inmobiliaria, porque tiene problemas edilicios, problemas con el agua. Me dice Cecilia, los dos últimos días tuve que calentar cacerolas para bañarnos y ella le venía recriminando a Nito, Nito, dale, anda a la inmobiliaria, quejate y que nos den otro departamento. Y vieron que Nito es un poco lento por algunas cuestiones. No arrancaba, no arrancaba, no se quejaba y ahí empezaron, te digo, los bolonquis entre los dos. Y dijo, me voy con mi hermana. Y Cecilia se borró. Se quedó mal de plata igual. Sí, pero lo dejó él solo en el departamento ese, medio para atrás. Porque el departamento al cual se fue Cecilia se lo había alquilado a la hermana. A la hermana, exactamente. Se fue un ratito antes. Se fue a ese departamento, empezaron ahí con el tiradio afloje con Nito. Nito, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar a la inmobiliaria? Fue a hablar a la inmobiliaria. Ayer parece ser que hubo reconciliación entre ellos. Le escribí a Nito. Le pregunté a Nito, quería la versión de Nito también. Y Nito, más allá de que acepta que todo esto sucedió, me dice, no, tranqui, hoy vamos a cenar juntos. Me voy a mudar mañana con Cecilia, por hoy. La verdad, ella tiene razón. Bueno, sí. Hacer temporada sin banearte es casi imposible. Imagínate que llegás a hacer temporada de teatro a las dos de la mañana, tres de la mañana y no te tenés que poner a calentar agua para bañarte. Un garrón. ¿Vos qué pensás, Pablo? ¿Por qué vos pensás lo contrario? Vos pensás que no están en crisis. Gracias a esto, la gente sabe que Nito y Cecilia están en el Mar del Plata haciendo una obra de teatro. ¡Ay, qué cruel! Pero pará, pará, ¿te puedo refutar yo de este lugar? Yo lo que creo es... ¿Cuál les va mal esta quinta de esta semana? No, no. Dos semanas baja porque... Pará, ustedes conocen más, ustedes conocen más. Yo soy simplemente un espectador y me manché con ustedes, nada más lo quería contarles. No digo que sea mentira. Sí, no voy a hablar. Los pobres también tienen un problema en el balcón. Pero escuchá, Pablo, yo lo que pienso es, vos me decís eso, yo digo, uh, no, pero si Nito, Artás y Cecilia Milones son dos grosos. Digo, no necesitan nada. Esto es lo que yo pienso. Sí. ¿Estaban mal de ventas ellos? ¿Estaban mal de tique? No, a ver, mal de ventas no, hay pocas obras, como lo hicimos el otro día, que están en ADET, están quintos, o sea, no tengo que decir, están malos. ¿Quinto está bien? Está bien, es un buen número. Teniendo en cuenta esta temporada y el tema... Ah, chicos, los que van primero a veces hacen prensa. Los que van primero a veces también hacen prensa. Bueno, de hecho, los que están primero no son de dar muchas notas y no necesitan la prensa. El otro día, muy bien, que son Nico Vázquez. Sí, los chicos nos dieron una nota porque... Porque son amigos, porque son chicos que recorren los programas. Y además, dos años venimos hablando con esa nota con Nico. Va por otro lado, no la necesitan. No siempre, para estar primero en esta prensa, este es el ejemplo claro, que no son de dar muchas notas Nico, Benja y Jimena, y están primeros, pero es todo, es parte del folclore de la temporada. No, 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 todo es juzgado. No, para mí la crisis existe. Igual, dejáme decir algo. El problema existió y ella se fue. Primero, una semana nada más está primera a nivel nacional. Sí. Pero aparte, está Messi y el resto, vos sabés cómo es. Sí, exactamente, mucha diferencia. Segundo, recién Sol decía, es difícil hacer temporada y encima no poder bañarte. Cualquier turista que alquile un departamento y no tiene agua caliente, te saca de tus casillas, obviamente, y te enojas con tu pareja, te enojas con el de la inmobiliaria, con el propietario, porque vos querés pasarla bien, no estar calentando agua. Cuando vos vas a trabajar, yo no hice teatro, pero fui a trabajar en radio muchos años, vos vas a laburar a otro lugar, ya que te vas toda la temporada, que para algunos puede ser un éxito, para otros no deja de ser laburo, y querés estar mínimamente cómodo. Hay algo que es real, los departamentos de temporada te los entregan como nido de paloma, o sea, la verdad es esa, y te cobran un huevo, porque por lo general, las empresas teatrales te dan un cachet y vos terminás poniendo plata encima porque ni siquiera te alcanza, ¿me entendés? Pero también el productor teatral, si no, no le haces. Pero si siempre me dieron las casas, en buenas condiciones, tengo que decirlo. Yo no, yo no, y sobre todo en Mar de Plata, no, yo me tuve que cambiar de departamento. En Mar de Plata te los entregan mal, y Cecilia tiene carácter, es de mujer de armas tomar, y el hito es como más paspado. Más tranquilo. Es como más tranquilo. Eso yo lo creo y para mí eso es real. Ahora, que es una prensa naif, y es linda porque es un conflicto de pareja, y en cierto momento a nosotros nos gusta, y es una pareja que viene hace años y pasaron por cosas mucho más graves, claramente no se van a separar por esto, porque pasaron cosas tremendas, pero ellas son como un gran amor, hay una cosa de pasión y de piel que no se va a romper. Bueno, le van a agarrar también una cosita de la prensa. Es divertido y es naif, tampoco es algo de asesino. Para Cecilia, te aseguro que divertido, no es. Yo lo que creo, estando fuera del negocio, ¿quién va a ir a comprar un ticket porque no le anda el agua caliente a una pareja de... No, 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 eso es lo que no entiendo. O es porque el nombre esté. El nombre esté como se hable. Sí, a ver, esto pasó, pero que después le van a sacar como ese juguito y va a ser lindo, es divertido. Tal vez es un sketch el día de mañana. ¿A vos no te gustaría tener una nota de ellos diciéndole, no, pero a ver, yo te pedí 70, a mí me re divierte. Sí, sí, es divertido. Sí, mira.